Nos pasamos con la información hasta el municipio de Jaltipan, Veracruz, en donde la Comisión de Agua del Estado de Veracruz ya cuenta con un nuevo titular. Luego de la renuncia del ingeniero Alejandro Limas Cobos al frente de la Comisión Municipal de Agua Potable en el municipio de Jaltipan, Veracruz, las autoridades a cargo del ingeniero Antonio Lázaro Sosa designaron a un nuevo titular para dar continuidad a los trabajos de proporcionar el vital líquido a la población. Con información de Elizabeth Martínez para TBS Noticias, tvsureste.com ¡Gracias!